El doctor Bernardo Klixberg es padre de la Gerencia Social, gran maestro de la Universidad de Buenos Aires y Autoridad Internacional en Pobreza. ¿Sabía usted que cuando la horrorosa dictadura militar de 1966 en la Argentina, la dictadura encabezada por Honganía, tomó posesión del país, uno de sus primeros objetivos fue atacar la Universidad de Buenos Aires. Invadió con la fuerza bruta los claustros de la universidad y golpeó en la noche de los bastones largos a profesores eminentes, a matemáticos, a físicos, a sus alumnos, a estudiantes de educación, a estudiantes de ciencias sociales. Lo mismo hizo la dictadura genocida poco tiempo después, la dictadura que asesinó a 30.000 jóvenes argentinos. Y lo mismo hicieron las dictaduras militares de Pinochet en Chile, en la dictadura militar brasileña, en la dictadura militar uruguaya. ¿Por qué será que la universidad es el blanco preferido de las dictaduras? ¿Qué les molesta tanto a las dictaduras de la universidad que la consideran un objetivo militar en el que poner toda su fuerza bruta en los primeros momentos de su acción contra la sociedad entera? No vamos a ocupar de reflexionar sobre la universidad. ¿Por qué es tan importante la universidad en América Latina y en la Argentina? Vamos a reflexionar sobre qué hace la universidad todos los días. Vamos a reflexionar sobre los problemas que enfrenta la universidad. Vamos a reflexionar y mostrar algunas de las experiencias más importantes que se están desarrollando adentro de las aulas de las universidades. Y vamos a señalar el papel fundamental que la universidad tiene en la construcción de una economía con rostro humano. Esta economía que están buscando los pueblos de América Latina, los pueblos del planeta en general, y cuya imperiosidad es cada vez mayor frente al derrumbe del capitalismo salvaje. Los pueblos del planeta, 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 los pueblos del planeta. En primer lugar, ¿qué hace la universidad todos los días? La universidad todos los días hace formación de graduados, hace investigación científica y tecnológica y hace extensión universitaria. La universidad tuvo en la Argentina un momento de reforma totalmente fundamental para toda la historia de América Latina. En 1918, un grupo de jóvenes se lanzó a protestar en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Argentina, y creó lo que se llamó el Movimiento de la Reforma Universitaria. En 1918, uno de sus cabecillas centrales se llamaba Gabriel del Mazo. Estos muchachos se anticiparon medio siglo a la Reforma Universitaria del Mayo Francés, en 1968, que descubrió a toda Europa de movimientos de reforma universitaria. Ellos lo hicieron en Córdoba en 1918 y se propagó como una llama por toda América Latina. Ellos dijeron, basta, la universidad no puede seguir trabajando solo para las aristocracias y para las élites. Hay que refundarla. Y la refundaron. Construyeron una universidad abierta al pueblo, una universidad basada en la idea de autonomía, que la universidad debía ser independiente de los poderes políticos de turno, una universidad basada en la idea de libertad de cátedra, donde se pudieran expresar todas las ideas, y una universidad con una estructura democrática que se anticipó a gran parte de las democracias modernas. Esta universidad pública nacional, nacida en Córdoba, inmediatamente recogida con toda fuerza por la universidad insignia de la Argentina, la Universidad Nacional de Buenos Aires, diseminada como modelo de universidad en toda América Latina, abrió los pasos a un desarrollo totalmente impetuoso, e importante de las universidades en la región. Las universidades públicas, complementadas en muchos casos por excelentes universidades privadas sin fines de lucro en América Latina, hacen una tarea muy importante de formación de graduados. En las universidades es donde se forman los profesionales en todas las áreas de la economía y del desarrollo de la sociedad, hacen una tarea muy importante de investigación científica y tecnológica. A diferencia de otros países del mundo donde la investigación científica o tecnológica está concentrada en las empresas privadas o en áreas gubernamentales, es en las universidades donde se hace la mayor parte de la investigación científica y tecnológica, que es vital en el siglo XXI. Y universidades como la de Buenos Aires han tenido el privilegio de que algunos de sus investigadores han recibido el premio Nobel, como es el caso de Federico Lelois y como es el caso de César Milstein. Y las universidades hacen un trabajo permanente de extensión, de vinculación con la comunidad bajo todo orden de programas. Estas tareas que desarrollan a diario son tareas críticas para que toda la sociedad pueda funcionar. sin las universidades como pilares de la generación permanente de conocimiento científico y tecnológico, de habilidades para poner ese conocimiento en operación, sin esta tarea permanente de estar rastreando los problemas fundamentales de cada una de las sociedades y estar buscando en el mundo los conocimientos más avanzados para transferirlos al conjunto de la sociedad, sería muy difícil desarrollar las sociedades en condiciones razonables. La universidad es vista como un pilar de protección de la sociedad frente a los intentos de colonizarla económicamente y culturalmente. Los intentos de tratar de vender llave en mano, en paquetes cerrados, la ciencia y la tecnología desde el mundo desarrollado al mundo en desarrollo y no dejar nada, es decir, poner en marcha nuevas empresas y desarrollos tecnológicos, pero asegurarse que el dominio total de la tecnología quede en los centros desarrollados. Las universidades se apresuran a investigar por su cuenta y cuando llegan nuevas tecnologías a tratar de aprenderlas y a partir de ahí desarrollar lo que se llama innovación doméstica, que fortalece el capital tecnológico nacional. Se alzan con mucha frecuencia las voces que cuestionan en la universidad y esas voces cuestionadoras, muchas veces en manos jóvenes, encabezadas por los movimientos estudiantiles, llevan adelante una impugnación permanente de la imposición de modelos externos que atentan contra los intereses de la población. No podemos permitir que dentro de la universidad sigan agrediendo a los estudiantes. Queremos denunciar la violencia verbal y la persecución y está siempre en esa libertad. Por esto y otros motivos, la universidad es blanco preferido de las dictaduras militares. La Universidad Argentina dio ejemplo de lucha contra las dictaduras militares. No se entregó nunca. Las dictaduras militares se apoderaron de sus aulas, pero no se pudieron apoderar nunca del espíritu de la universidad. Rectores fascistas impuestos por las bayonetas, como Talagano, expresión pura del nazismo criollo, del nazismo argentino y figuras similares, llegaron a la universidad con hordas de fuerzas armadas detrás suya, pero no pudieron apoderarse de las mentes ni de los espíritus de los estudiantes. Dieron la resistencia de todas las formas posibles y rectores muy dignos de la Universidad Nacional de Buenos Aires, como Fernández Long, como Rizir Frondizi, como Pasalacua, contador que dio una pelea fenomenal en defensa de la autonomía universitaria, como Rolando García. Llevaron adelante aguerridamente la defensa de esta autonomía de 1918, hasta que tuvieron que ser expulsados con las bayonetas. Pero nuevamente, la ocupación física no significa la ocupación de las almas. En la Universidad de Buenos Aires se llegó en los años de la dictadura de Honganía a una resolución por la que se prohibía que se juntaran en la universidad más de dos estudiantes juntos en ningún momento. O sea, no podían detenerse a hablar, ni a juntarse en grupo, ni a estudiar en grupo, porque se creyó que con eso se iba a impedir que se pudieran organizar de algún modo. La universidad es un reducto natural para la búsqueda de la justicia, de la libertad, de la soberanía nacional. Por ello tiene los enemigos que tiene. En esta nueva jornada de protesta y lucha nos movilizamos en Buenos Aires, al igual que en el resto de Latinoamérica, para manifestarnos, haciendo valer nuestro reclamo por una educación que esté al servicio de los pueblos. El primer problema es que a la universidad, a pesar de ser gratuita y pública en casi toda América Latina, las enormes desigualdades en el sistema económico-social llevan a que lleguen a la universidad solo un porcentaje muy pequeño de los sectores populares. Uno de cada cien, uno de cada cien integrantes del 20% más pobres de la población termina la universidad en América Latina. Mientras que de cada cinco muchachos que pertenecen a familias cuyos padres han terminado la universidad, cuatro terminan la universidad, en los más pobres solo uno de cada cien termina la universidad. Se produce una discriminación previa en la primaria, en la secundaria, a través de la deserción escolar y a través de la dificultad fenomenal que significa llevar adelante una carrera universitaria cuando se tiene que sobrevivir todos los días. Esto no impide que haya habido excepciones, pero es un problema muy importante que la universidad hereda de un medio absolutamente desigual. La universidad está dando la pelea contra esto con lo que puede. En la República Dominicana, la Universidad Nacional Autónoma de la República Dominicana tiene un gigantesco comedor escolar. La gran mayoría de los estudiantes no tienen para comer en sus casas tres comidas diarias. El comedor escolar de la universidad es el lugar donde compensan. La Universidad de La Matanza, en la zona más pobre del Gran Buenos Aires, de tres millones de personas que en los años 90 fueron pauperizados en extremo en la Argentina, nuevamente tiene comedores populares. Tiene programas especiales para apoyar a los hijos de familias obreras que llegan a la universidad. Tienen un sistema extendido de viscas para impulsarlos en los estudios. La universidad hace lo que puede, pero el problema final de que haya acceso realmente libre a la universidad lo va a determinar la lucha por construir un modelo igualitario que permita que en todos terminen el colegio secundario. La universidad tiene un problema en América Latina, que sus docentes trabajan muchos gratis. Como la universidad ha tenido siempre recursos limitados, como cada vez que un régimen neoliberal toma el poder, lo primero que hace es recortar la universidad. Y es un milagro como universidades montadas en una base muy importante de docentes ad honorem, que no reciben remuneración o que reciben una remuneración que es totalmente simbólica, sin embargo operan con la fuerza con que operan las universidades públicas en América Latina. La universidad tiene presupuestos muy limitados para investigación científica y tecnológica, para laboratorios, pero les da un uso austero y maximizante y hace aportaciones permanentes en ese plano. La universidad tiene que ver cómo se extiende cada vez más en la geografía del país, cómo llegan las zonas del interior que están desprovistas de toda posibilidad de acceso a universidades, cómo llegan los sectores que tienen discriminaciones activas en su contra. En Brasil, la llegada de población de color a las universidades era casi imposible. La población afroamericana, que es muy significativa en el Brasil, estaba presente en una proporción ínfima en la universidad. El gobierno de Lula creó una política de cuotas para los afroamericanos en la universidad. O sea, que hubiera posibilidades de lo que se llama políticas afirmativas a favor de ellos para que pudieran ingresar en una proporción mucho mayor a la universidad. Y cambió la composición matricular de las universidades brasileras. Hoy se ve en las universidades brasileras a las chicas y muchachos de color en una proporción que no existió nunca en la historia brasileña. La universidad tiene que estar permanentemente corrigiendo las desigualdades y seriedades del contexto y al mismo tiempo trabajando en un marco de recursos de carácter limitado. Y tiene otro problema, que es un problema fundamental hacia adelante, que es la dominación científica tecnológica. En los años 90, en casi todas las universidades argentinas, privadas y la mayor parte de las universidades públicas, en economía se enseñaba solo lo que la escuela de Chicago enseña en economía. Milton Friedman diseminó en el planeta la idea de que hay que retirar totalmente la actividad del Estado de la economía, que el mercado solo solucionaría todo. Cultivó a través de las recomendaciones de políticas económicas el desarrollo de las desigualdades. Esas ideas se diseminaron ampliamente en las universidades de América Latina. Detrás suyo tenían todo el peso de medios masivos de comunicación, de intereses económicos, de programas para formar latinoamericanos en los lugares en donde, en las escuelas doctrinarias de esas ideas. Se invadieron los espacios de reflexión económica, de gestión, la facultad de ciencias económicas y otras áreas conexas. La universidad tiene el gran desafío de sacárselas de encima, de dejar que entre aire fresco frente al fracaso histórico de esas ideas, de reemplazarlas por ideas que significan progreso para los pueblos. Las ideas no cambian con la misma velocidad que las políticas. Muchas de esas ideas se siguen enseñando en universidades de América Latina, particularmente en el mundo de las universidades privadas, pero algunas también en el mundo de las universidades públicas. Y esa pelea por construir un pensamiento propio y un pensamiento a favor de las necesidades de la gente está en plena vigencia en las universidades de América Latina. La universidad cumple, como hemos visto, funciones decisivas en la investigación científico-tecnológica, en la relación con el medio, en la formación de egresados. La universidad, como hemos visto, tiene enemigos importantes. La universidad tiene dificultades, tiene recursos escasos, herida las desigualdades de un continente que es absolutamente desigual, tiene que enfrentar sistemas de dominación científico-tecnológicas, tiene una base de personal docente que en gran parte es una base casi no remunerada virtualmente. A pesar de todo eso, ¿cuánto está dando la universidad latinoamericana? Los ejemplos son múltiples. Hace muchísimo más que lo que podría ser de acuerdo a los recursos que tiene. Los ejemplos van desde los estudiantes de esta misma Universidad Nacional de Córdoba, donde se generó la reforma universitaria de 1918. Los estudiantes de odontología actualmente atienden toda la atención bucal de las villas miserias que hay en Córdoba, en las ciudades de Córdoba, alrededor de las ciudades de Córdoba. Descubrieron un día, hace algunos años atrás, de que ningún chico de una villa miseria había recibido jamás la visita de ningún dentista, ni había ido a ningún dentista. Los dentistas no entraban en la villa y los chicos de la villa no tenían cómo entrar en un consultorio odontológico de ninguna manera. Y montaron como parte del plan de estudios que las prácticas de los años finales del plan de estudios se desarrollaron íntegramente en las villas miserias. O los estudiantes de las facultades de Derecho de una cantidad de universidades públicas en la Argentina y en otros países de América Latina que son los defensores de los pobres en los juzgados y que trabajan a don Oren para asesorar legalmente a causas que estarían perdidas si no hubiera alguien que les dé ese apoyo a las poblaciones más humildes de América Latina. La universidad con estos recursos limitados está dando la pelea por la construcción de economías con rostro humano. La universidad está dando la pelea a su interior. Está dando la pelea por la formación de la gente. Hay allí dos grandes planos de lucha. Uno es el plano de sacarse de encima los modelos ortodoxos y las formas de dominación científico-tecnológica y crear un pensamiento propio tomando lo mejor de los desarrollos mundiales pero dentro de los propios marcos y a favor de la gente. El otro es de cómo formar una profesional que al mismo tiempo que sepa y que tenga un buen nivel técnico sea una buena persona. Esto no es nada fácil. Vean que no lo lograron las mejores universidades de los Estados Unidos. Formaron excelentes MBA y másteres en gerencia pero ellos mismos son los que están hundiendo al planeta. Son los que provocaron la crisis de Wall Street del 2008 y los que siguen generando desocupación en escala masiva a través de la financialización y la especulación financiera en el planeta. El desafío es cómo formar profesionales que sean buenos ciudadanos personas íntegras coherentes que tengan el sentido de la responsabilidad colectiva. Un ejemplo hemos cofundado con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Internacional de Buenos Aires el doctor Alberto Barbieri fundado junto con él el programa Cien Jóvenes Sobresalientes por una Economía con Rostro Humano. Mi idea fue formar una nueva generación de docentes en Economía. Hemos tomado los Cien Jóvenes con los mejores promedios de los últimos dos años recién graduados y con más compromiso de servicio. Y los formamos durante un año en las ideas más avanzadas del planeta de una Economía con Rostro Humano para que las enseñen en las aulas. Fue tal el éxito la respuesta de los jóvenes la fuerza con que los 28 docentes que han colaborado con este programa en forma honoraria y voluntaria tomaron el programa que el programa ahora por apoyo directo de la señora Presidenta de la Nación se está desarrollando en las 26 universidades nacionales de la Argentina. Y hemos formado ya 700 jóvenes nuevos docentes que están dando clase en la economía de Stiglitz, en la economía de Amartya Sen, en la economía de Muhammad Yunus, de los premios Nobel que han marcado nuevos rumbos en las ideas económicas y en las ideas latinoamericanas, las ideas de Aldo Ferrer, Mis Ideas, las ideas de Celso Furtado, etcétera, que están formando a las nuevas generaciones en la economía que puede ayudar a los pueblos de América Latina. Los jóvenes deben tomar la universidad no como un lugar que les va a garantizar una inserción económica. Además de permitirles ganarse el pan en forma absolutamente digna y tener una recompensa por su esfuerzo, la universidad, pelear por la universidad, mejorarla, repetir lo que los jóvenes de 1918 hicieron, reformarla permanentemente para que esté en absoluta coordinación y sintonía con las grandes necesidades de los pueblos, es darle un sentido, el sentido que se necesita en América Latina a la vivencia de pasar por la universidad, a la vivencia de graduarse en una universidad, a la vivencia de ser docente en una universidad. más vale encender una vela que maldecirá la oscuridad. 5 millones de personas de las que se han